Ya saben por dónde va la idea de lo que vamos a conversar a continuación. Y voy a comenzar como siempre, inicio mis opiniones cuando voy a hablar del estamento militar, diciendo, ni soy militarólogo, ni soy experto en materia militar, pero siempre me baso en lo que la mayoría de nuestros invitados nos dicen cuando hablamos del mundo militar, que no es otra cosa que el pueblo en armas. Es decir, el señor capitán, teniente, teniente coronel, mayor, que nos está viendo, o que tiene un familiar que nos está viendo, también tiene casa, también compra comida, también se le fue un familiar al exterior, también tiene que conocer a un nieto por una videollamada, y ese tipo de cosas que hemos vivido todos los que hemos tenido que emigrar. Además, me he tomado esta libertad por una razón muy simple. Todos los informes a los que hemos tenido acceso dicen que en los lugares donde votaron los militares, ganó el mundo González Urrutia. Y en los que no votaron los militares, votaron los civiles, que fue la mayoría, veíamos a militares que le pasaban el acta para que lo leyeran. Entonces decían, el mundo González Urrutia, 780 votos, Nicolás Maduro, 250 votos, ¡ah! La gente gritaba. Es decir, ellos también son testigos de lo que pasó. Yo no voy a faltarle el respeto a quienes de alguna manera decidieron llevar su vida en uniforme, marchando, parándose a las 4 de la mañana, cumpliendo con reglamentos, haciendo ejercicios y preparándose para defender la soberanía, pero sobre todo para hacer respetar la Constitución y las leyes. No, no les voy a faltar el respeto, simplemente les voy a decir, señores, ustedes son iguales que nosotros. La única diferencia es que tuvieron esa preparación. Es decir, ustedes sienten lo que siente la gente cuando ven un video y ven a un tipo de la Policía Nacional Bolivariana con un casco, agarrando a un muchacho que si se quiere es enclenque y cayéndole a cascazo entre tres. Y resulta que a ustedes les inculcan que el valor es una de las características que debe tener un militar. Entonces tú dices, ese policía es valiente, porque entre tres le están cayendo a cascazo o le dan con el escudo a un muchacho que consiguieron con una bandera protestando, diciendo fraude, fraude, pan, toma lo tuyo. Eso es valor. Valor hay que tener para enfrentarse a la guerrilla que ha matado una cantidad importante de soldados y de guardias nacionales venezolanos y que ahora ustedes los obligan a protegerla. Valor hay que tener para poder seguir los dictamen de tu corazón y de tu conciencia, porque tú sabes cuando haces mal y cuando haces bien. Valor hay que tener para saber que mientras tú llegas a la casa y abres la nevera y la carnita está contada y el pollito está contado, si es que hay carnita y hay pollito, en la casa del general hay lo que al general le dé la gana de tener, porque el general está guisando. No todos los generales, pero los que están cerquita a mi general en jefe, Vladimir Padrino López, esos están guisando. Valor hay que tener para haber pasado cinco años en la Academia Militar de Venezuela que forja a hombres dignos y útiles a la patria y saber que te ponen a cuidar un camión y tú no sabes que adentro de ese camión hay cocaína. Tú dices, pero si a mí me enseñaron a combatir esto, ¿por qué lo estoy cuidando? Valor hay que tener para saber que más de un cuarto de país se ha ido y ahí se fue un primo, un amigo, un hijo. Valor hay que tener para haber hecho lo que hicieron los militares que votaron por el mundo González Urrutia, pero también tienen que tener valor para defender ese voto como lo tiene la población civil. Y es ahí a lo que voy. Si es cierto que en la mayoría de los cuarteles, si en los centros de votación donde la mayoría de los votantes eran señores uniformados y allí ganó por largo Jesús, corrijo, en Mundo González Urrutia, pues en nombre de Jesús, mis queridos amigos, así como los civiles han salido a defender su voto y van a salir este sábado en masa, salgan ustedes a defender el suyo. Nadie les está pidiendo un golpe de Estado. El golpe de Estado lo consumó Eduardo Elvis Amoroso. Y Drobo, el 28 de julio, en la noche más bien, en las primeras horas del 29, cuando leyó una servilleta que la señora Cilia Flores le mandó después de cenar con unos numeritos que él tenía que repetir como un loro porque ese señor no tiene la preparación para hacer otra cosa que no sea ser el cigüí de la señora Cilia Flores. Lo de señora es un formalismo del lenguaje. Entonces, mis queridos amigos uniformados, yo no los conozco bien y yo entiendo que a muchos de ustedes no les gusta que un civil que no les conoce bien les dé orden. No, yo no les estoy dando orden. Este humilde civil que tuvo que irse del país solo les pide defiendan la voluntad de ustedes y de sus compatriotas. Defiendan la soberanía de ustedes y de sus compatriotas. Defiendan el artículo 5 de la Constitución que dice que la soberanía radica en el pueblo o reside en el pueblo. Y ustedes también son pueblo solo que llevan el uniforme para defender al resto de sus conciudadanos o con nacionales. Eso es lo único que les estamos pidiendo. No se dejen llevar por un camino del cual ustedes después no van a poder salir. Y digo que no van a poder salir porque lo menos que ustedes tienen que ganarse es la antipatía, el odio, el rechazo del resto de la población. Ustedes tienen mamá, papá, hermanos, hermanas, hijos, familia, en fin. Y la familia es la familia. Y la familia quiere que le defiendan su soberanía. Y la familia quiere que le defiendan su voluntad. No permitas que manchen más el uniforme que llevan 25 años manchando. No creas todo lo que dice el alto mando porque el alto mando vive bien mientras tú te estás comiendo un cable. Y ellos saben que tú te estás comiendo un cable. Y no les importa que te estés comiendo un cable. ¿Sabes por qué? Porque el día que toque irse y se van a ir, tú no cabes en el avión. Ellos sí. Te van a dejar ahí para que tú enfrentes la justicia por la represión y por todo eso. Entonces, hermanos venezolanos que usan uniforme, hay un mandato constitucional. Yo diría que dos. Uno en el artículo 5, la soberanía reside en el pueblo quien la ejerce mediante el sufragio. Palabras más, palabras menos. Y otra en el artículo 328. Y ahí está claro cuál es la función de la Fuerza Armada Nacional. Que no puede defender parcialidad o grupo político o persona alguna, sino a toda la nación. Y toda la nación tomó una decisión mientras un grupo intenta secuestrar medios de comunicación, ciudadanos que protestan y lo más importante, han intentado secuestrar la voluntad del pueblo de Venezuela. Nadie les está pidiendo un golpe de Estado. El golpe de Estado ya lo dieron. Solamente como venezolano, como te lo puede estar pidiendo tu mamá, como te lo puede estar pidiendo tu esposa, como te lo puede estar pidiendo tus hijos cuando te preguntan por qué hay ese alboroto en la calle, lo único que te están pidiendo es que defiendas ese uniforme y las armas que la República te entregó para eso, para que la defiendas. Si no lo haces, a lo mejor ni te tomas este ni ninguno otro más. Nos vemos en todo Estados Unidos a través de las cableoperadoras de su preferencia y en el resto del mundo descargando nuestra aplicación gratuita en las distintas plataformas. Somos TVV.